Departamento de Física de la Universidad de los Andes. Hoy nuevamente tenemos el gusto de darle la bienvenida de vuelta a nuestro departamento, a uno de nuestros exalumnos, Juan Miguel Arrazola, que hizo pregrado en Física acá en la Universidad de los Andes y posteriormente hizo una maestría en Física en la Universidad de Toronto y un PhD en Física e Información Cuántica en el Instituto de Computación Cuántica de la Universidad de Waterloo. Después hizo investigación en el Centro de Tecnologías Cuánticas de la Universidad Nacional de Singapur y actualmente es el líder del Grupo de Algoritmos Cuánticos de la compañía Sanadu Quantum Technologies en Toronto, en Canadá. Una persona muy activa en investigación en estos temas y pues que está muy metido en la investigación y la transferencia de toda esta ciencia a la industria, ¿no? Entonces, una charla supremamente interesante que nos va a dar hoy sobre investigación y software en la industria cuántica. Entonces, Juan Miguel, mil gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro coloquio, por aportar a él y pues bienvenido y muy, muy, muy entregado por su charla. Entonces, adelante y muchas gracias. Perfecto. Gracias de nuevo por la invitación y por la introducción. Espero puedan ver mis diapositivas. Bueno, hacemos que sí. Perfecto. Bueno, un placer estar de vuelta virtualmente y hablar de, bueno, del trabajo que hago, pero también de lo que está sucediendo en la compañía. Ahora, digo de antemano que la forma que me permite mirar estas charlas es si reutilizo diapositivas, así que estas están en inglés. Y de pronto, en algunos casos en los que para ser honestos no sé necesariamente la traducción en español, de pronto usaré algunos términos en inglés, pero por lo demás estaré hablando en español. Y de nuevo, esto va a ser una charla que no va a entrar en muchos detalles en términos de aspectos técnicos. Sí la pienso como un coloquio divulgativo. Con mucho gusto les puede responder cualquier tipo de preguntas que tengan al final, pero también para darles un poco, mi objetivo es darles una idea del tipo de investigación y el trabajo técnico que se hace en la industria de computación cuántica. Entonces, espero la disfruten y muchas gracias por la invitación. Esta es una imagen que hizo un colega en Italia, Stefano Mangini, que de hecho él ha contribuido al trabajo que hacemos en Sanadu, que es tratando de dar un vistazo a todas las actividades industriales que están ocurriendo en este momento en torno a computación cuántica. Hace más de 10 años, cuando yo estaba contemplando hacer estudios de posgrado, que yo tenía muy claro que era trabajar en información cuántica y computación cuántica, sabía que habían bastantes lugares académicos, universidades, y centros de investigación trabajando en computación cuántica, pero en ese entonces los esfuerzos industriales eran mucho menores. Algunas de las grandes empresas que pueden ver acá, como IBM, Google, Microsoft, tenían algo de equipos que empezaban a funcionar. Una empresa, D-Wave, que hacen como su propio tipo de dispositivos, existía, pero no mucho más. Y ciertamente pocas oportunidades de trabajo en la industria relacionadas a computación cuántica. En este momento la situación es completamente diferente. Hay un entusiasmo bastante grande relacionado a computación cuántica, y como pueden ver, hay una cantidad de empresas, tanto corporaciones grandes multinacionales, tanto en Estados Unidos como incluso en China, como ven con Alibaba. También muchas nuevas empresas, startups, ¿cierto? Surgiendo y todavía surgen más. Incluso en Toronto yo colaboro con una incubadora de nuevas empresas, donde siempre hay nuevos aplicantes. Y ocurren a través del mundo, aunque en particular en los centros, que con antelación han hecho inversión en investigación fundamental de computación cuántica, que incluye Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Europa, China, Australia, e incluso también en Singapur. Y lo que ha sucedido entonces es que hay oportunidades para investigadores en el área de computación cuántica de trabajar tanto en la industria como en aspectos académicos. Y es algo de lo que quiero comentar un poco antes de hablarles de la empresa en la que yo trabajo, Senado, y del trabajo en el que yo hago. Es una empresa canadiense de nuevo localizada en Toronto. Y es que muchos de los, no estoy seguro exactamente quiénes están atendiendo acá, pero supongo que hay varios estudiantes de física. Y con el conocimiento que se adquiere como un físico o física, es posible trabajar en muchas áreas, pero las dos más grandes, es decir, si las queremos de alguna manera identificar, son trabajar en academia, pueden ser en un centro de investigación o en una universidad, o trabajar en industria. Eso es en general, sin importar del área. Ahora bien, lo que sucede en muchas áreas de ciencia es que, aunque nosotros nos formamos los científicos en un ámbito académico, cuando queremos, a la hora de trabajar en un aspecto industrial, no siempre es posible seguir trabajando en el mismo tema. Entonces, lo que trato de ilustrar en esta diapositiva es imaginarse a una persona que trabaja, por ejemplo, en física de altas energías, física de partículas, y que intenta buscar una carrera en la industria, no en la academia. Y es posible, y hay muchas oportunidades, pero no siempre van a, de hecho, no van a ser trabajando en física de partículas, ¿cierto? Va a ser utilizando conocimiento de matemáticas, de programación, aplicadas a otras áreas. Por ejemplo, ciencias de datos, en finanzas, hay muchas opciones, ¿cierto? Pero hay otras áreas que son diferentes. Y eso es lo que trato de ilustrar en la imagen de abajo. Estas son las imágenes que usualmente, si buscan en Google, por ejemplo, imágenes de un computador cuántico, es lo que aparece. Esto no es un computador cuántico, es de hecho un sistema de refrigeración que se utiliza para, en particular, para sistemas de superconductores, de qubits superconductores, para enfriarlos a nivel de aislar también ruido y de que lleguen a las temperaturas de superconductividad. Y lo que puede suceder es que una persona que en un ámbito académico se ha entrenado para ser un espectro y trabajar con esos dispositivos, puede trasladarse a la industria y a trabajar haciendo algo muy similar. Entonces, lo que ocurre es que en particular en computación cuántica, aunque hay otras áreas de la física, en lo que eso también es cierto, y otras áreas de ciencia, donde eso también es cierto, donde es posible trabajar en el mismo área, con la misma experiencia, el mismo conocimiento, pero en ámbitos diferentes. Entonces, parte de lo que yo quiero compartir con ustedes es abrir una ventana del tipo de trabajo que se hace en la industria, que sigue siendo un trabajo de ciencia fundamental en gran parte. Y lo voy a hacer en particular describiendo parte de lo que hacemos en Xanadu con un poco de énfasis en el trabajo que yo hago, aunque sí quiero darles una perspectiva más global sobre la compañía. Entonces, les doy un poco de historia y de contexto sobre Xanadu. Técnicamente, la empresa surgió en el 2016, aunque en realidad empezó todo lo que hemos estado construyendo en 2017, cuando fue el primer paso de inversión que permitió contratar a los primeros empleados. De hecho, por cosas, azares de la vida, yo fui una de esas personas que empezó en el 2017, en el verano. En ese entonces éramos más o menos 10 personas. Y con todos los clichés de lo que es una startup, eso era un caos completo, escribíamos en las paredes, no había infraestructura mucho. Pero así empezó la compañía. Fue fundada y todavía está la oficina en el centro de Toronto. De hecho, el laboratorio, y voy a hablar bastante de trabajo que se hace experimental, está en el piso 29 de un edificio en el centro de Toronto. La empresa actualmente tiene más de 90 personas. De hecho, en una reunión hoy nos contaron que ya llegamos a 100 empleados en total. Entonces, es relativamente grande y sin duda ha crecido bastante en los últimos cinco años. Eso es gracias al trabajo que se ha hecho y la confianza de inversionistas que nos han permitido crecer y contratar más gente. Es común tener una misión para las compañías y a veces es algo muy corporativo, pero en nuestro caso es algo que es una misión que sí creo resume bastante bien lo que se está haciendo en la compañía. Entonces, por lo tanto, quiero compartirla con ustedes. Traduciendo en español, la misión es construir computadores cuánticos que sean útiles y que sean disponibles para las personas en todas partes. Parte de mi trabajo enfocado en algoritmos cuánticos es esa parte de útil. ¿Qué hacemos? ¿Cómo programamos esas tecnologías, las que existen, las que esperamos que podamos construir en el futuro para resolver problemas? Pero como van a ver, algo que distingue lo que hace la compañía es una filosofía de ser muy abiertos en términos de todo lo que se crea y lo que surge. Tanto en publicar nuestros resultados de investigación, como dar acceso a los dispositivos. Y además, en términos de que todo software que se crea sea open source, lo que quiere decir que cualquiera lo puede usar gratuitamente y pueden contribuir también a software. Y la compañía es fundamentalmente una compañía de computación cuántica trabajando en hardware, en construidos dispositivos, con un énfasis en fotónica. Entonces, la plataforma para construcción de computadores cuánticos es fotónica y vamos a hablar bastante sobre dispositivos fotónicos. En particular, básicamente repitiendo lo que dije ahora, gran parte de esta charla va a ser en mostrarles cómo funciona este dispositivo. Es básicamente el tema principal de un artículo publicado en Nature, que fue un gran esfuerzo a través de toda la compañía. Yo soy el primer autor simplemente porque mi apellido empieza con A, pero en realidad fue un trabajo de muchas personas. Y es uno de los primeros ingredientes del plan muy ambicioso de construir computadores cuánticos con un sustrato, con una base fotónica. Pero también hay bastante investigación que ha sido publicada en distintas revistas, justamente en el desarrollo y la innovación que se ha hecho en términos de fotónica. Y en particular es sistemas integrados, en los que en lugar de tener una mesa grande con lentes y láseres trabajando, todo eso se puede integrar en un chip que básicamente son unos milímetros por unos milímetros. Y no, les voy a contar bastante más de cómo funcionan estos dispositivos iniciales. Pero otra gran parte de la compañía, y de hecho yo soy parte del equipo de algoritmos y software cuántico, donde yo lidero el grupo de algoritmos, es justamente la creación de software. Y de hecho es una de las distinciones entre trabajo en industria y el trabajo académico, es que se hace mucho más énfasis en software, porque el software es una versión de un producto que se puede crear y compartir. Hay dos bibliotecas, dos paquetes de software principales. Uno de ellos se llama Strawberry Fields, esto es específicamente enfocado en fotónica. Los invito a visitar la página, strawberryfields.ai, punto ahí. Es de nuevo enfocada en fotónica y por lo tanto en gran parte es el lenguaje para hablar con los dispositivos que se están construyendo en Sanadu. También hay algo más de funcionalidad. Hay ciertos modelos, vamos a ver un poco de lo que es Gaussian Boson Sampling. De cómo programarlo y correr algunos algoritmos. Y también hay funcionalidad en términos de optimizar los circuitos usando TensorFlow detrás de cámaras, supongo. Esto es parte del software, pero en realidad el software principal y donde es la mayoría del esfuerzo que hace el equipo de algoritmos y software, de software y algoritmos, es Penny Lane. De nuevo, los invito a que visiten la página pennylane.ai. Esto es una plataforma general de computación cuántica. Literalmente, nuestro objetivo es convertir Penny Lane en la plataforma de software principal más usuada y más querida por los usuarios. O sea, todo el que más se beneficien en general en computación cuántica. Ahora el líder puede, el consejo es que es IBM con su plataforma Qiskit. Literalmente, nuestro objetivo es sobrepasar lo que está haciendo IBM con Qiskit. Un elemento crucial de Penny Lane es que está basado en el concepto de programación diferenciable. Esto quiere decir la habilidad de calcular gradientes sobre todas las funciones que se crean en un, básicamente, en algoritmos sofisticados que están compuestos de muchas funciones cuando juntas. Eso es un paradigma que surgió de trabajo que se hace en inteligencia artificial, en redes neuronales. Es la idea de optimizar, sobre todo con acceso a datos, y optimización que se hace gracias a la habilidad de calcular derivadas, por ejemplo, con alguna función de costo. La construcción de Penny Lane siempre ha sido, entonces, basada en la habilidad de también calcular gradientes y, por lo tanto, poder optimizar incluso computaciones cuánticas. Y usualmente, eso tiene la forma en que las transformaciones que componen un algoritmo cuántico, lo que manipulamos la información que está codificada en sistemas cuánticos. Esos tipos de transformaciones tienen algún parámetro. Son compuertas, esa es la palabra técnica, una compuerta parametrizada y se calculan gradientes con respecto a esos parámetros. Pero, en general, todo lo que ocurre en Penny Lane es diferenciable. Siendo eso un coloquio divulgativo, quiero también hacer énfasis en el hecho que parte de lo que también hacemos en Sandu en particular es ponerle mucho esfuerzo a tener una documentación muy fuerte en el sentido que hay mucha información acerca de cómo usar y hay mucho contenido educativo. Entonces, esto es una selección de las muchas demostraciones y tutoriales de cómo utilizar Penny Lane para una cantidad gigantesca de aplicaciones diferentes. La mayoría de ellas enfocadas a Quantum Machine Learning que es un área relativamente nueva de investigación en el área de computación cuántica. Pero también, y ese ha sido gran parte del enfoque del trabajo que yo he hecho y del equipo que lidero, es en particular también enfocados a química cuántica. En términos de aplicaciones de algoritmos cuánticos, aplicación de computación cuántica, hay muchas expectativas y bastante incertidumbre en cuáles son las áreas especialmente en las que hay más potencial. Pero el consenso general es que la mejor apuesta es en la simulación de sistemas cuánticos. Y en términos de impacto industrial, lo que quiere decir el número de personas a quienes les importa simular sistemas cuánticos. La mayoría de casos importantes son relacionados a química cuántica y por lo tanto ha surgido como un área importante de aplicación de computación cuántica. Entonces acá también tenemos en particular un montón de funcionalidad dentro de Penny Lane dedicada a química cuántica y también contenido educativo. Entonces, ustedes que estén en la audiencia, interesados en aprender más de computación cuántica, de pronto de ensuciarse las manos un poco escribiendo código, en Penny Lane hay mucho, hemos hecho mucho esfuerzo en tener una gran cantidad de contenido educativo, sobre todo en demostraciones, tutoriales y documentación, aunque también hay muchos eventos que surgen alrededor de esto. Ok, también algo en lo que está trabajando la compañía al final de cuentas, siendo el producto principal, lo que estamos haciendo, es lo que se llama Standard Quantum Cloud, que es acceso en la nube, supongo es la traducción en español, de las tecnologías principales. Esto incluye el acceso a los dispositivos fotónicos. Y nuevo, al final de esta charla les voy a dar una demostración en vivo de cómo acceder a los sistemas acá en el laboratorio, en Toronto, desde mi casa. Vamos a correr unos algoritmos en estos dispositivos. También es una plataforma para acceder a Penny Lane desde las nubes, en el que pueden correr todo en un servidor externo, que está todo el paquete instalado. Y no solamente es acceso a los dispositivos, pero también a simuladores. Y no, esto es parte de la misión de hacer la tecnología y los desarrollos también accesibles a la mayor cantidad de gente posible. Yo les hablé bastante de cómo es posible trabajar en investigación, también dentro de un ámbito industrial. Y esto sucede de distintos niveles, pero es en distintas empresas. Pero en general, incluso en la industria se publica bastante. Y nosotros, en particular en Sanadu, en Sanadu tenemos un enfoque muy grande en investigación y en publicación de artículos. La última vez que conté, y es un número aumentado desde entonces, hace unos meses, hemos publicado más de 70 artículos en gran cantidad de revistas diferentes en los últimos cinco años, digamos cuatro años que ha existido la compañía. Entonces, el esfuerzo en investigación es bastante fuerte. Y acá les doy algunos ejemplos de artículos particularmente importantes, algunos de los cuales yo he trabajado personalmente en su desarrollo. Y les quiero dar un poco, aunque ese no va a ser el enfoque principal de esta charla, del trabajo en particular del equipo que yo lidero en algoritmos cuánticos. Al principio del trabajo que se hizo en Sanadu fue pensar en, bueno, siempre he tenido un plan a largo plazo de construir computadores universales y capaces de corregir errores, pero sabiendo que como una de las etapas para llegar a ese objetivo es construir ciertos dispositivos que no son universales, y eso, el término que se usa es Gaussian Bosom Sampling, parte del trabajo que yo tuve fue de pensar muy a fondo en qué tipo de algoritmos se pueden desarrollar en esos dispositivos. ¿Vale? Al mismo tiempo, es muy importante para nosotros en términos de caracterizar estos dispositivos y de probar nuestras ideas de siempre tener acceso, perdón, como no siempre tenemos acceso a dispositivos que existen, sobre todo de distintos tamaños, es importante también poder simularlos, y gran parte del trabajo que yo he hecho, de hecho con otro colega mío que ahora está en la Universidad de Montreal, Nicolás Quesada, hemos trabajado bastante en algoritmos de simulación para Gaussian Bosom Sampling. Eso es un poco del trabajo que se ha hecho en el pasado. Ahora ha sido mucho más enfocado en química cuántica. Un trabajo mucho en, bastante en entender el paradigma de algoritmos variacionales, específicamente para química cuántica. Eso es el tipo de algoritmos que sabemos que se pueden, de hecho, implementar en los computadores cuánticos que existen por el momento, que tienen no muchos qubits, que son sus sistemas fundamentales, los componentes fundamentales. Son pocos, son ruidosos, entonces no hay mucha libertad en términos de algoritmos que podemos correr, pero los que sí se pueden hacer típicamente son ese tipo de algoritmos variacionales. Entonces investigación en qué tipo de algoritmos podemos de hecho desarrollar. Pero mirando hacia el futuro, pensando más generalmente en cualquier tipo de algoritmos cuánticos y restricciones sobre hardware, empezando mucho más matemático y abstracto. Justamente el término en inglés es fault tolerance. Eso es un paradigma en el que se pueden corregir los errores. Tolera ese tipo de fallas que pueden ocurrir en los algoritmos. Son algoritmos mucho más sofisticados, pero también mucho más poderosos. Estamos bastante más lejos de simular, de implementar, pero que matemáticamente sabemos tienen garantías de tener el tipo de propiedades, de resolver problemas de forma que no sabemos cómo hacer con el tipo de computadores que existen actualmente, los computadores clásicos. Entonces es en bastante, creo que es bueno, es honesto, digamos, decir que en gran parte esto es ciencia fundamental, investigación fundamental en algoritmos cuánticos, pero también es aplicada en el sentido que siempre tenemos esa visión de entender cómo utilizar esta tecnología para resolver problemas. Es de nuevo conectando esta idea de que sean útiles el trabajo que estamos haciendo. Y además de esto, toda la implementación dentro de Penny Lane, todo lo que hacemos de química cuántica y en otras áreas, requiere también resolver problemas de investigación, problemas de cómo diseñar software cuántico y de cómo construir algoritmos y cómo implementarlo de forma que tenga mucho sentido, al final nos fuerza a resolver problemas de investigación fundamental. Y es parte del trabajo que hacemos también. De hecho, hace poco vi una charla justamente en ese tema del tipo de investigación que surge como resultado de querer construir mejor software. También es parte del trabajo que hacemos. Al final, es un juego entre investigación fundamental y software que como espero puedan ver va a ser también parte de esta charla. El objetivo principal de la compañía es construir un computador cuántico universal y capaz de corregir errores. Esto es uno, ese es el mismo objetivo fundamental de básicamente todas las empresas que les mostré al principio. No todas, algunas son muy enfocadas, pero sobre todo todas las grandes. La gente como en Google, en IBM, Honeywell, IonQ, que es una nueva empresa que de hecho es pública, Rigetti, todas las compañías que de hecho construyen hardware, Alpine Quantum Technologies. El objetivo principal a largo plazo es construir un computador cuántico universal capaz de corregir errores. Es un fault tolerant para un pupilo. ¿Vale? Y es una de las tareas más difíciles que se han puesto en la humanidad. ¿Vale? No sabemos si vamos a lograrlo. Fundamentalmente no hay ningún obstáculo. Sabemos que en principio se puede hacer. Entonces, es más un desarrollo, es más un, perdón, obstáculos tecnológicos, pero son obstáculos muy reales. ¿Cierto? Y hay distintas apuestas de distintas maneras de llegar a ese objetivo. En Zanadu, por razones históricas, estratégicas y del tipo de experiencia que tienen las personas que fundaron la compañía, los primeros que fueron contratados. Esa apuesta es fotónica. ¿Vale? Y les voy a dar un poco de la idea principal de cómo funciona. La idea es que mezclando la habilidad de generar lo que se llaman estados no gaussianos, en particular lo que se llaman GKP qubits, Gottesman, Kitay, Preskill qubits, en combinación con estados enredados fotónicos, eso se llaman cluster states en inglés, es posible llevar a cabo un modelo de computación cuántica que se llama measurement based quantum computing, quiere decir algo así como basado en mediciones, que es un poco distinto y no es el objetivo de esta charla hablarles al respecto, pero es un modelo un poco diferente que al final tiene que ver con el hecho que la luz viaja a la velocidad de la luz. Entonces nos toca más o menos ir construyendo la computación a medida que viaja la luz a través de dispositivos. Importantemente los chips serie X de los cuales voy a hablar, X es de Xanadu, son componentes fundamentales justamente para esta otra componente fundamental de crear esos estados no gaussianos que se llaman los GKP qubits, ¿vale? Y conectarlo todo esto en una arquitectura principal. Hay un equipo entero en la compañía y de hecho hay otra de las compañías trabajando en fotónica SciQuantum que está basada en Silicon Valley en Estados Unidos. Tiene una propuesta similar aunque un poco distinta, pero tenemos un equipo de arquitectura cuyo trabajo es justamente descubrir las mejores maneras de hacer esto, ¿vale? Es un poco distinto el trabajo que yo hago, pero es parte del objetivo principal. Y el equipo más grande es el equipo experimental que está de hecho construyendo estos dispositivos. El trabajo que nosotros hacemos es un poco más enfocado en atraer gente utilizar los computadores cuánticos que queremos construir, ¿vale? Y lo hacemos en términos de investigación y en términos de crear software para atraer a la gente y para que usando software también puedan utilizar eventualmente las tecnologías. Pues para darles un vistazo bueno del objetivo principal, del objetivo largo plazo, que es algo muy difícil que hacer, pero si lo logramos es fundamentalmente cambiando lo que es posible en ámbitos tecnológicos computacionales. Es un buen momento para tomar algo para mí. Ahora, esto es básicamente la primera parte de mi charla hablando sobre la compañía. Ahora quiero enfocar un poco más en aspectos de fotónica. Este no es exactamente mi área de investigación. Yo no soy el experto en fotónica cuántica, pero creo que sea suficiente para representar a mis colegas y darles una idea del trabajo que se está haciendo y cómo funcionan esos dispositivos. Entonces voy a estar hablando en particular de nuestro primer dispositivo que está disponible en las nubes, ¿cierto? Que es lo que llamamos X8 y es justamente el dispositivo que está escrito en este artículo en el que tienen la información aquí abajo. Entonces quiero dar un poco más de un vistazo a cómo funciona y al final de la charla voy a dar una demostración de cómo de hecho correr un algoritmo y mandar trabajos a que se ejecuten en estos dispositivos. Entonces, de nuevo, esto es un chip. El substrato es silicon nitride del silicio, ¿vale? Y esto es una foto agrandada. En realidad, el tamaño de este chip es de unos milímetros por unos milímetros. Yo he tenido versiones de esto en mis manos y cabe en la punta de un dedo. Entonces, piensa que esto está bastante magnificado. Y tiene ciertos componentes. Siempre la luz se genera como los de láser. Hay unas fuentes de squeezed light y no sé cómo se dice en español, pero en la... Bueno, es lo que saben a lo que me refiero con squeezed light. Es un tipo de luz no clásica que se puede crear y que es muy importante en sus dispositivos. Esa es la forma de generar fotones. Esto es fotónica. ¿Vale? Después hay un interferómetro que es la forma de acoplar y de hecho de procesar la información que está en últimas codificada en estos fotones y al final hay detección. Y esto siempre es como se ve en las computaciones cuánticas. Tenemos compuertas, tenemos un sistema físico en el cual aplicamos operaciones que transforman los estados de esos sistemas. Esos estados son los que codifican la información y al final leemos esa información con una medición. En este caso generamos fotones, los manipulamos con un interferómetro y se detectan con detectores que son capaces de resolver el número de fotones. Déjenme les cuento un poco más en detalle cada uno de estos componentes. Y vamos a hablar en particular de generación de fotones, manipulación de fotones y detección de fotones. Entonces, la generación de fotones sucede en esta parte que está acá resaltada en rojo. Estos se llaman en inglés micro ring resonators. Son resonadores de anillo, supongo. Estos son de micrómetros de diámetro. Y lo que sucede en estos dispositivos es una de las cosas que más me gustan a mí de esta tecnología es que es extremadamente sencillo. Es literalmente una línea y un círculo juntos. De nuevo, en inglés la palabra es waveguide. Y lo que sucede es que en estos materiales se pueden escribir básicamente canales que se llaman waveguides que transportan la luz. Entonces, la luz se transporta justamente sobre estas líneas y cuando se pone muy de cerca una de esas líneas rectas con un círculo se acoplan. Hay luz que se escapa y que entra en el resonador de anillo. Y si se diseña este resonador de tal forma que tenga las cualidades de resonancia exactas en relación al tipo de luz incidente se pueden crear efectos de resonancia. ¿Cierto? En los cuales básicamente se genera una onda estacionaria de muy alta intensidad que luego da a cabo efectos no lineales ópticos. Hay un área gigante de física de óptica no lineal en la cual materiales que tienen una respuesta no lineal a la luz son capaces de generar esos efectos no lineales que se manifiestan por ejemplo en la generación de squeezed light como es el caso. Entonces, estos sistemas de nuevo están diseñados de tal forma que viene una luz de muy alta intensidad genera un acoplamiento con el anillo dentro del anillo funciona como una cavidad en última entonces genera aún más alta intensidad de tal forma que también hay un efecto no lineal que ya da a cabo fotones que están entrelazados en tango en distintas frecuencias y eso es justamente lo que queremos queremos generar ese tipo de luz utilizando esos efectos no lineales ópticos y hay muchas formas distintas de hacerla esta es justamente una manera de hacer lo que es más nueva y que tiene la gran ventaja que se puede hacer en sistemas integrados dentro de un chip ¿vale? Así es como se generan los fotones de nuevo esto es un resumen relativamente rápido de cómo funciona la segunda parte es la manipulación de la luz esta es la parte más grande de estos dispositivos es lo que ven de nuevo acá en rojo por cierto los cuadros cuadrados supongo que ven en el borde arriba y abajo estos son contactos eléctricos que se utilizan para calentar el dispositivo y calentándolo se cambia el índice de refracción que les voy a explicar un poco del efecto que esto tiene es la forma de programar este interferómetro ¿vale? de hecho también se puede calentar estos resonadores de tal forma que se dilatan y si se dilatan lo suficiente se pierde esa condición de resonancia de tal forma que no se generan este estado de squeeze light y eso es la forma de controlar si queremos generar este tipo de luz o no ¿cómo funcionan estos dispositivos? en realidad hay dos componentes principales la primera es un beam splitter no sé la palabra en español hay un beam splitter y se usa la terminología 50-50 lo que quiere decir esto es un dispositivo que transmite luz y también refleja la luz y el 50-50 quiere decir que la mitad de la intensidad de la luz se transmite y la mitad de la intensidad se refleja estos son estos componentes y también existen los phase shifters esto básicamente es un camino que está enrollado de la forma que genera un desplazamiento temporal de la luz y genera un cambio de fase y ¿qué tan grande es ese cambio de fase? de nuevo se puede controlar cambiando la temperatura que cambia el índice de refracción del material y por lo tanto cambia justamente la fase en la que se cambia ¿vale? entonces y de nuevo y juntando dos beam spliters con los phase shifters es posible generar un interferómetro de Max Sender esto es un término técnico pero pues para que sepan y si lo quieren buscar y aprender un poco más un interferómetro de Max Sender que efectivamente lo que logra es crear un beam splitter universal en el cual es posible cambiar los parámetros de reflexión y transmisión arbitrariamente ¿vale? entonces en realidad hay algo que está sucediendo y también bueno la fase de la luz que sale ¿vale? la fase relativa entonces esos Max Sender son formas de crear esos beam spliters universales y sabemos que usando beam spliters universales es también posible construir interferómetros universales que es justamente lo que ocurre en este dispositivo ¿cómo funcionan? de hecho es física muy interesante de la cual yo no conozco mucho pero el material se diseña de tal forma que la propagación de la luz es bastante complicada si ven acá estas áreas que están en el círculo azul son un poco borrosas y están muy cerca estas dos líneas donde se transporta la luz ¿cierto? los waveguides ese aspecto borroso es algo que está diseñado en mucho detalle y hay algunos de mis colegas que se dedican justamente a optimizar ese tipo de procesos pero se diseña de tal forma y en base a simulaciones numéricas de tal forma que la luz se propaga de tal forma que al final se distribuye equitativamente entre los dos posibles líneas en los que puede salir estos modos de luz en los que puede salir y esto ocurre también si se inserta luz en el otro modo de entrada ¿vale? entonces es un proceso de interferencia complicado pero que se diseña de tal forma que tenga ese efecto y es relativamente estándar en esa área de fotónica integrada pero eso es literalmente lo que sucede y el phase shifter es de nuevo es simplemente es cambiar la longitud que debe viajar la luz lo cual añade una fase ¿vale? imagínense una onda trigonométrica por ejemplo que simplemente se desplaza por una fase ese es el efecto de tener este desplazamiento temporal y eso ocurre literalmente porque porque es un la luz tiene que viajar por más waveguides ¿vale? una distancia mayor y se puede ajustar ajustando el índice de refracción el índice de refracción al calentar esos phase shifters así se manipula la luz esos interferómetros son transformaciones que conservan el número de fotones ¿vale? y dentro de ese tipo de transformaciones bueno y con cierto orden en los operadores escalera que describen los campos de luz cuantizados es algo técnico pero básicamente cualquier interferómetro se puede escribir como una unitaria cuyo tamaño una matriz unitaria cuyo tamaño es igual al número de modos la dimensión es igual al número de modos y es posible cualquier interferómetro universal se puede construir con un número cuadrático de estos beam splitters ¿vale? y es justamente lo que sucede entonces el interferómetro es completamente universal al final es la única parte de ese componente que de hecho de esos dispositivos que tiene que ser enfriado y es la detección y la forma en la que funciona la detección es con una tecnología que en inglés se llama Transition Edge Sensors y es una tecnología de superconductores el equipo el mejor equipo en el mundo en detección de fotones está en NIST en Estados Unidos y ellos son colaboradores de nuestra empresa de hecho tenemos un contrato supongo para ser quienes comercializan esta tecnología y somos creo los usuarios más grandes de esta tecnología es algo que ha sido muy importante en el área de fotónica en general y les cuento la idea principal de cómo funcionan en realidad son termómetros extremadamente sensibles la idea es con diseño muy cuidadoso y con ingeniería dedicada se construye un sistema superconductor que está justamente en el régimen entre su fase de superconducción donde la resistencia es cero y la fase normal en esta fase intermedia el gradiente de la resistencia como función de la temperatura es alto lo que quiere decir que cualquier cambio de temperatura en el dispositivo da como resultado un cambio de resistencia notable esto es complicado el circuito es complicado que permite este tipo de operaciones pero esa es la física básica lo que sucede entonces es que hace parte de un circuito en últimas macroscópico pero de tal forma que la resistencia que ocurre a la presencia de este dispositivo depende de su temperatura y es tan sensible que incluso el depósito de un fotón dos fotones tres fotones es suficiente para cambiar suficientemente la temperatura de tal forma que da como a cabo un cambio en la resistencia que se puede leer como un voltaje y eso se ve algo como esta figura entonces hay una señal creo que se mide un voltaje en últimas de nuevo yo no soy un experto en la parte experimental la curva que ven abajo en azul si pueden ver los colores esto es lo que sucede cuando no hay ningún fotón esta es la base la primera curva que ven en morado ¿vale? ese tipo de respuesta cuando llega a un solo fotón ¿vale? después la siguiente curva en verde es la respuesta cuando hay dos fotones tres fotones y cuatro fotones ¿vale? entonces ese cambio viene siendo proporcional al cambio en resistencia que no es proporcional a la temperatura que es proporcional al número de fotones entonces y pueden ver que el tiempo de relajación cuando vuelve a nivel base son decenas de microsegundos ¿vale? y eso determina entonces la frecuencia en la cual se pueden detectar fotones utilizando estos dispositivos y es importante se puede detectar el número de fotones que es es una habilidad que no es sencilla de lograr en detectores ¿vale? y por eso este tipo de detectores son mucho más sofisticados que otro tipo de detectores comerciales en el cual solamente se distingue entre ningún fotón o uno o más fotones ¿vale? obviamente hay un límite y de nuevo se puede entender por el hecho de que la resistencia se satura eventualmente pero no es muy difícil distinguir con bastante fidelidad o sea correctamente entre algo así como de 0 a 10 fotones que para todas las aplicaciones es suficiente y esas componentes son las que en últimas son las que constituyen este dispositivo nos permite generar fotones usando squeeze light manipularlo usando interferómetros programables y detectar la luz al final usando estos detectores de superconductores y eso es cómo funciona este dispositivo ¿vale? ahora quiero hablarles un poco del software de nuevo nuestra plataforma de software principal es Penny Lane y ustedes que estén interesados en aprender más de computación cuántica los invito en particular a que exploren Penny Lane donde ponemos la mayor cantidad de trabajo pero como quiero mostrarles cómo acceder a estos dispositivos les voy a contar un poco de cómo funciona Strawberry Fields que es en particular el software diseñado para comunicarse con nuestro hardware de nuevo si quieren aprender un poco es completamente gratuito acá está la información de cómo dónde está la página web y también el comando para instalación en la terminal y les cuento rápido cómo funciona el esta interfaz de usuarios no es la más optimizada hemos puesto mucho más trabajo en Penny Lane en particular pero igual sigue siendo relativamente sencilla esto es una plataforma perdón un paquete en Python vale entonces la sintaxis es el usual en el que importamos la biblioteca como Strawberry Fields se le da un un apodo en este caso SF es el estándar y lo importante es la idea de los programas que los programas describen justamente las transformaciones que el dispositivo en particular lleva a cabo y esas transformaciones luego se pueden ejecutar en lo que llamamos unos engines vale entonces les explico un poco cómo funcionan los programas se declaran como Strawberry Fields Program y se especifica el número de modos entonces en estos dispositivos X8 pueden ver que en realidad hay cuatro modos principales pero cuando se genera la luz Squeeze Light son fotones enredados en distintas frecuencias entonces en realidad hay dos frecuencias que se copropagan a través del dispositivo ambas ven el mismo interferómetro vale pero los detectores son capaces de distinguir también en la frecuencia de la luz entonces tenemos cuatro modos espaciales que transportan dos modos de distinta frecuencia entonces al final el tipo de circuitos que estamos construyendo son por ocho modos lo que ven acá se creamos esto es S2Gate quiere decir es una compuerta que genera Squeeze Light y de orden dos básicamente es Two Modes Squeezing de dos modos y actúa sobre pares de modos entonces los primeros cuatro debemos hacer uno, dos, tres los expuestos en fotónica son los Signal Modes y luego cuatro, cinco, seis, siete son los Idler Modes esta es la nomenclatura usual en fotónica y en óptica entonces lo que estamos diciendo acá es que vamos a aplicar operaciones que crean esta transformación de Squeezing que genera luz real actuando en qué modos el cero y el cuatro el uno y el cinco etcétera y acá especificamos cero quiere decir que de hecho no estamos generando nada es para mostrar que se pueden ambas opciones son posibles eso es un parámetro de Squeezing pero en este caso simplemente quiere decir que prendemos o no prendemos de Squeezing y al final el interferómetro como les digo esto actúa igualmente sobre los primeros cuatro modos y sobre los otros cuatro modos esto es quien se refieren a los cuatro modos espaciales y luego a las dos distintas frecuencias ¿vale? y al final ahora se mide MeasureFoc quiere decir en la base de Foc que es otra forma de decir que estamos contando el número de fotones en cada modos este es el programa entonces este es el sintaxis y lenguaje en Strawberry Fields al final definimos un engine ¿no es cierto? un engine perdón se me confunde los idiomas y es remoto esto quiere decir que vamos a acceder a un dispositivo no es algo local en el computador sino un dispositivo remoto y este es un dispositivo actual este es un hardware en realidad y al final se corre se corre este programa en nuestro dispositivo ¿cierto? entonces en engine estamos corriendo el programa que definimos arriba y en este caso generamos 400.000 mediciones al final esto es justamente lo que vamos a hacer ahora en una demostración que les voy a dar entonces si me dan un momento voy a cambiar y espero pueden ver ahora un Jupyter Notebook que tengo no miren mi llave de acceso entonces ¿qué vamos a hacer ahora? en este momento está el laboratorio tenemos mis colegas que aún en medio de COVID han estado trabajando con todas las precauciones y con vacunas por supuesto manteniendo el acceso entonces ahora está el laboratorio está prendido los sistemas están corriendo los detectores están enfriados están activos ¿vale? y vamos ahora a mandar un programa a que se ejecute yo estoy acá a algunos kilómetros solamente de la oficina aunque les estoy hablando desde mi casa pero es algo que ustedes pueden hacer desde cualquier parte del mundo teniendo acceso por supuesto al dispositivo ¿cierto? para lo cual nos tienen que contactar entonces lo que voy a hacer es bueno importamos los paquetes como usual ahora yo no he tenido tiempo de explicarles algoritmos cuánticos y de nuevo este tipo de modelo en el que generamos luz squeeze light ¿cierto? con interferómetros y se detectan el número de fotones esto es un ejemplo de Gaussian Boson sample ¿vale? en el que más generalmente se prepara un estado gaussiano de luz que es un término técnico para una clase de estados y esos estados gaussianos se miden en el número de fotones al final parte del trabajo que les dije que hizo el equipo de algoritmos en entender algoritmos el algoritmo es para Gaussian Boson sampling uno de ellos es un algoritmo del espectro vibrónico vibrónico de una molécula que no les voy a explicar en detalle cómo funciona pero la idea es que es una propiedad de moléculas que se puede calcular bajo una aproximación una aproximación armónica utilizando este tipo de dispositivos en principio entonces lo que estamos haciendo ahora es que si se siguen los pasos de ese algoritmo podemos generar una unitaria que nos determina cómo se debe programar el interferómetro entonces lo importante es que estos números que aparecen esto es una unitaria lo pueden verificar si quieren es una matriz unitaria bueno que es solamente implementando las componentes reales de la unitaria y esto corresponde a una molécula de verdad si quisiésemos correr el algoritmo del espectro vibrónico el interferómetro que tenemos que programar es justamente este entonces lo importante es para mostrar que el dispositivo tiene la capacidad de implementar unitarias arbitrarias de este tamaño entonces aquí lo tenemos definido de nuevo lo voy a correr aseguramos que todo funcione y eso deben de pronto reconocer que es justamente el mismo código que les mostré antes la diferencia es que ahora si estamos aprendiendo todos los squeezers estamos generando fotones en todos los modos todos los pares de modos porque queremos generar la mayor cantidad de fotones posibles por lo demás es lo mismo pero le estamos pasando esta unitaria que generamos arriba ¿cierto? la definí como U y ahora se la pasamos como U a esta operación de interferómetro automáticamente el software sabe cómo compilarlo en la descomposición en términos de estos beam speeders que les mencioné ¿vale? eso se hace todo automáticamente detrás de de cámaras entonces ahora tenemos el remote engine X8 esto es Xanadu de 8 modos lo vamos a correr y vamos a generar 400.000 mediciones de número de fotones ¿vale? entonces eso simplemente lo corremos hay información instantánea en particular hay una identificación de trabajo eso es importante si hay algún problema pueden contactar al equipo y decir hey este fue justamente lo que yo mandé me pueden decir que sucedió y también importante es la hora a la que se manda acá en Toronto son las 5 y 52 y una vez complete que deben ser algunos segundos esto pues también nos va a decir que ha sido finalizado y no estamos generando 400.000 mediciones entonces como pueden ver fueron más o menos bueno fueron casi exactamente 34 segundos se pueden hacer la cuenta de cuántas mediciones por segundo se hacen pero en 34 segundos generamos 400.000 les voy a imprimir las primeras 20 yo esta charla la he dado varias veces y siempre me gusta ver que patrones distintos ocurren entonces y acabo que poner esto para interpretarlo estos son los 8 modos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este número indica el número de fotones que fueron detectados entonces por ejemplo pueden ver en este ejemplo acá que hay hemos detectado 3 fotones en uno de los modos para un total de 6 fotones ¿vale? podemos de pronto ver otros más a ver si hay algo más interesante pero hay varios por ejemplo este es un resultado que tiene más ah, el mismo número de fotones ahora que lo pienso ¿vale? y lo interesante que quiero mostrar es que esto parece bastante aleatorio ¿cierto? pero de hecho hay un patrón detrás y es un patrón que en últimas depende de la forma en la que estamos generando fotones y la forma en la que estamos manipulando la luz ¿vale? y por ejemplo si generamos menos fotones en promedio veríamos menos ¿cierto? acá hay eventos que tienen más de 5 por ejemplo y en general no es muy difícil encontrar ciertos eventos que tengan 15, 16, 18 fotones son menos comunes pero también existen pero una forma de ver que si hay algo de orden y estructura detrás es justamente correr este algoritmo entonces no les cuento mucho los detalles pero la idea principal es que a cada patrón de fotones se le puede asignar una energía la idea detrás de eso es que cada fotón está asociada a una frecuencia y la energía que se asocia a cada modo es h barra por la frecuencia y sumamos sobre todo los modos entonces estas dos listas especifican las frecuencias para cada modo los primeros cuatro y los segundos cuatro y lo que quiere decir que para cada una de estas muestras de esos eventos que detectamos se le asocia una energía y podemos construir un histograma de las energías en el algoritmo de espectro vibrónico las líneas de resonancia son justamente lo que queremos encontrar son las frecuencias en las cuales la molécula absorbe luz de tal forma que lleva a cada una de esas transformaciones vibrónicas en las que se excita el estado electrónico pero también la molécula empieza a vibrar y cuando generamos entonces una figura que justamente genera un histograma a partir de estas 400.000 energías que podemos calcular para cada uno de los eventos detectados y lo que sucede es que van a haber ciertas ventanas de energía que ocurren con más frecuencias que otras y eso es una huella digital justamente del programa que enviamos y cambiamos la forma en la que generamos fotones y la forma en la que lo interferimos se vería algo distinto de hecho eso se muestra en el paper que les mencioné este pico alto es el vacío de pronto si ven hay eventos como este en el que no se detecta ningún fotón eso siempre es el caso en el algoritmo de hecho sucede cuando la molécula solamente se excita en el estado electrónico pero no vibra siempre hay un pico en esa frecuencia pero hay otros picos especiales y estos están escondidos en los patrones que ocurren acá obviamente es un sistema que tiene mucho ruido no es perfecto se pierden muchos fotones esto es muy distinto a lo que ocurriría en una implementación perfecta del algoritmo pero aún así distintas formas de configurar el dispositivo llevan como resultado distintos patrones de este estilo esa es la demostración eso fue en vivo justo acá volviendo a mi presentación que me quedan unos pocos minutos quiero bueno debido a haberles hecho un poco más de detalles técnicos lo importante creo acá es perdón es 85% de pérdidas solamente el 15% de los fotones sobreviven al final esto es el problema principal de fotónica es como lidiar con pérdidas para los aspectos el factor de G2 G2 es más de 1.8 creo que en realidad es más de 1.9 y eso mide la calidad de la luz de squeeze light que se genera y esta es como la versión de circuitos de lo que está sucediendo hay de nuevo estos dos pares de perdón dos conjuntos de cuatro modos en los cuales se está generando este two mode squeeze light en dos modos si pueden ver está el modo 0 y el 4 tiene el mismo parámetro de squeezing y están conectados con una operación esto en realidad es un beam speeder pero lo que hace es entrelazar ambos modos de tal forma que el estado que resulta es justamente el estado de tu mode squeeze state y cada uno de esos cuatro modos ven el interferómetro igual y se mide entonces esto es como una descripción pictórica de lo que el mismo código de strawberry fields muestra y que es lo que está sucediendo en el dispositivo al final quiero decirles que en bueno en sábado siempre estamos buscando nuevas personas que se unen al equipo pero en particular hay un programa de internado supongo es la traducción con el creo que la fecha límite viene en un par de meses o algo así es muy competitivo estamos con aplicantes de todas partes del mundo y siempre buscando los mejores pero si hay estudiantes acá que están atendiendo que están interesados en computación cuántica y que tengan bastante potencial los invito a aplicar no es muy competitivo pero pues me encantaría ver a alguien en principio muy fuerte que esté interesado que pronto se puedan unir al equipo se los invito a que visiten residency.sanadu.ai y en los últimos minutos con eso acabo muchas gracias ok bueno mil gracias Juan Miguel excelente entonces pasamos a a preguntas de nuestro auditorio quien quiere acá veo a Sara María Sara Barón pregunta sí sí señor pues primero muchas gracias por la charla estuvo muy interesante me gustaría saber al final mencionaste que se perdían casi el 85% de los fotones y es que este era como uno de los grandes problemas pero quería saber por qué o sea por qué se da esa pérdida de fotones y como cuáles son las investigaciones recientes de cómo mejorar pues para que no se haga esa pérdida tan grande sí excelente pregunta fundamentalmente es por la misma razón que es tan difícil construir un computador cuántico eso es una manifestación diferente del fenómeno de coherencia en el que un sistema interactúa con su ambiente y se entrelazan entanglement que surge y eso cambia localmente el estado del sistema entonces es posible aislar sistemas muy bien ¿vale? pero en construir un computador cuántico queremos también actuar sobre el sistema entonces el reto es cómo podemos actuar cómo podemos interactuar con el sistema sin generar efectos de coherencia esto es completamente común en todas las plataformas por ejemplo en iones atrapados tener un ión bastante aislado no es muy difícil pero a la hora de manipular su sistema se le envía luz y eso se abre entonces al medio ambiente en general y se acopla también con la luz de tal forma que se pierde normalmente alguna información hay fenómenos de coherencia eso es fundamental en la luz se manifiesta porque los fotones viajan a la velocidad de la luz no las podemos tener acá sentados en una caja en la que aplicamos cosas la única forma de manipular la luz es que la luz pase sobre sistemas de materia ¿vale? ahora bien es posible y he hecho ejemplos de gente que ha medido polarización de incluso de radiación cósmica ¿cierto? de fondo en el cual la polarización de la luz se mantiene por ejemplo a través de billones de años o algo de ese estilo es posible mantener un fotón sin perderlo por mucho tiempo lo que no es posible es que interactúe con materia de tal forma que podemos cambiar su estado sin que ese tipo de interacción lleve a una probabilidad de que el fotón se absorba sobre el sistema entonces es fundamentalmente en este caso simplemente que para manipular la luz tenemos que que la luz pase sobre dispositivos de materia y de tal forma que se comunique no pueden ser completamente transparentes porque queremos que la forma en la que manejamos esos componentes actúen sobre los sistemas pero es muy difícil de lograr eso sin que se absorban los fotones ahora bien esta me tocaba ir bastante antes en la presentación este tipo de infraestructuras y arquitecturas de computación cuántica justamente lo que están diseñadas es para corregir los errores que surgen por pérdidas entonces la idea siempre de corrección de errores cuánticas es de ser redundancia lo mismo que en sistemas clásicos teniendo muchos muchos sistemas aun si ellos están ruidosos es posible manipularlos de tal forma que efectivamente hay un sistema que sea limpio y entonces en resumen para responder a la pregunta es la pregunta principal de cuál es la dificultad de construir un computador cuántico fundamentalmente es el fenómeno de coherencia se manifiesta de formas diferentes en distintas plataformas en la luz siempre es por interactuar con la materia y tiene que interactuar porque tenemos que manipular los estados pero en principio sabemos cómo corregirlo lo que pasa es que es increíblemente difícil de construir dispositivos que sean capaces de llevar a cabo esos algoritmos sofisticados de corrección de errores pero ese es justamente el reto creo que Iván Henao tiene una pregunta si quiere nos la puede mencionar directamente si buenas tardes hola Juan Miguel muchas gracias por la charla pues mi pregunta de pronto tiene un poco de relación con la pregunta anterior pues porque tiene que ver con las fuentes de ruido en las diferentes plataformas de computación cuántica y es específicamente cuál es el potencial de la computación fotónica para ser escalable y cómo ese potencial se compararía con el de otras plataformas vale excelente pregunta la es una es también una pregunta muy difícil de responder entonces voy a dar la versión resumida el el problema de escalar los sistemas es un problema en común a cualquier plataforma y de nuevo si el reto fundamental es la de coherencia la razón que es un problema fundamental es porque es el obstáculo más grande a escalar los sistemas a tamaños más grandes que son los que necesitamos para correr algoritmos que empiecen a hacer algo que no podemos replicar con sistemas clásicos cada plataforma es única en los retos específicos que tiene que afrontarse para escalamiento pero fotónica es particular en el que lo que es muy difícil en fotónica es incluso la versión fundamental lo que hicimos ahora fue un modelo que no es universal es un modelo específico este de gaussian bosom sample cierto lo que queremos es tener qubits y en los sistemas de qubits desarrollar computaciones arbitrarias hacer eso en fotónica es muy difícil vale porque en últimas requiere ese tipo de arquitecturas de miles de modos viajando la velocidad de luz en loops que hacemos mediciones que tenemos que corregir muy rápido es complicado vale yo sé que no lo escribí en esta charla pero si es posible lograr un qubit muy bueno con este tipo en fotónica escalarlo no es muy difícil porque en últimas el escalamiento es en tiempo necesitamos es más del mismo tipo de componente fundamental entonces la razón fundamental es técnica y no me cabe tiempo responderlo pero en fotónica la versión más simple de tener un par de qubits y hacer operaciones es muy difícil de lograr pero justamente porque se trabaja con luz escalarlo más números es más fácil vale en los otros sistemas y voy a hablar en particular de iones atrapados y de qubits superconductores es al contrario ellos tienen muy muy buenos pocos qubits 1, 2, 3 qubits 10, 20 qubits 50 qubits de pronto de muy alta calidad pero tener aún más es un problema muy difícil y en el que fundamentalmente no no es posible simplemente replicar el mismo componente hay que hacer algo completamente nuevo de nuevo por razones técnicas eso no es el caso en fotónica en fotónica es replicar lo mismo y hacerlo más grande en otras plataformas no lo es pero ellos sí tienen algunos pocos qubits para hacerlo entonces en realidad lo que sucede ahora es que hay mucha gente tratando de exprimirle lo más posible a las tecnologías que existen hay un acrónimo famoso NISQ N-I-S-Q que escribe este tipo de algoritmos y esta era de computación cuántica nosotros no le hacemos esa apuesta en Xanadu en el sentido que no no estamos apostando a que con pocos qubits ruidosos sea posible resolver problemas importantes más allá de las capacidades que existen pero mucha gente trabajando en tratar de lograrlo por otro lado es simplemente apuntándole al objetivo a largo plazo de poder corregir errores empezar a a a llevar a cabo algoritmos mucho más largos y más complejos vamos con Sergio Andrés después con Daniel Hernández y posteriormente con Nicolás Iguaran bien adelante buenas tardes gracias gracias Juan Miguel por tu charla yo quería preguntarte a futuro cuál será la ventaja de utilizar la computación cuántica en digamos en el tema de la química computacional en comparación a usar computadores normales como se ha venido haciendo y si nos podrías contar de tal vez algunas aplicaciones actuales de química computacional en este área de la computación cuántica listo bueno una pregunta excelente seguida por otra pregunta excelente y difíciles también pero son las preguntas claves del área de computación cuántica entonces en química cuántica es un área muy grande de hecho creo que más correcto es hablar de química computacional y qué sucede dos cosas primero cómo son los algoritmos cuánticos y luego qué tipo de herramientas existen las herramientas existen han sido desarrolladas por décadas 50 años o más y hay batallones de científicos trabajándole a esto en industria en academia y todavía tratando de mejorar el el método más popular y efectivo sobre todo para sistemas más grandes es DFT Density Functional Theory yo no soy experto al respecto pero básicamente es un método muy poderoso pero aproximado y es aproximado por razones fundamentales y de tal forma que no permite un método sistemático de mejorar esa aproximación es una aproximación que da un resultado no es como algo así como una perturbación aunque podemos ir a un nivel más alto no entonces lo que sucede es que en lo que conlleva asimular sistemas cuánticos en particular en química cuántica la mejor herramienta que existe es muy poderosa pero es aproximada y hay casos en los que por lo tanto no es confiable ¿vale? y no hay no existe no se conoce ninguna manera posible de en en un escalamiento asimptótico de la complejidad del algoritmo que sea manejable que no no crezca muy rápido obtener cálculos muy exactos es aproximado y rápido o exacto y toma tiempo exponencial hay algoritmos de química cuántica en particular basados en lo que en inglés se llama quantum phase estimation supongo es estimación de fases cuántica es técnico pero es gran parte del trabajo que hacemos acá en full-torrent quantum algorithms o quantum chemistry en el cual sabemos que fundamentalmente es posible utilizar un computador cuántico para calcular los autovalores el estado base en particular de Hamiltonianos que escriben sistemas como moléculas y materiales con una precisión muy alta lo que se llama la precisión química es casi como equivalente a métodos de diagonalización exactos muy alta precisión y con un escalamiento asimptótico que es similar a las técnicas de DFT en últimas más lento porque es más difícil de ahora cada una computación cuántica pero esa es la promesa más grande y parte de la razón por la cual mi equipo se enfoca en química cuántica nos enfocamos bastante en el largo plazo de computación cuántica full-torrent es justamente que hay ese conocimiento matemático que existen algoritmos que son capaces de calcular con complejidad similar los mejores métodos pero con precisión mucho más alta y es una precisión que es general no hay que masajearle nada al algoritmo para un sistema en particular es cualquier sistema en principio eso es posible hacerlo entonces esa es la promesa porque otra parte de la pregunta es con respecto a otras áreas entonces en general entender el potencial y el impacto que puede tener una computación cuántica es una pregunta abierta pero justamente la combinación de importancia y de el soporte abstracto y matemático de lo que es posible hacer en principio con un computador cuántico en química cuántica es lo que distingue este área como la a la cual nosotros le hacemos la apuesta hay mucha gente más también en la industria y en la academia como el área de aplicación principal pero en resumen hay algoritmos que tienen la garantía de tener un tipo de de propiedades que no es posible tener con sistemas pero requiere construir esos computadores cuánticos que es muy difícil de hacer excelente muchas gracias tenemos a Daniel Hernández quería preguntar muy buenas noches y muchas gracias por la charla quería hacerte una pregunta y es bueno nos habías contado ahorita y explicado que hay ciertas dificultades para elaborar un computador cuántico yo quisiera preguntarte si nos puedes contar un poco porque pues lo desconozco y quisiera me parece interesante saber qué fue lo que se logró con el computador cuántico de Google que se anunció en el 2019 por favor sí claro entonces es un término que es polémico pero se utiliza bastante es la idea de quantum supremacy supremacía cuántica la idea es de es algo que de hecho en San Diego estamos preparando aunque yo no he sido parte de ese trabajo un experimento similar no solamente Google sino también ha sido un grupo en China en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China que es de hecho basado en Gaussian Boson Sampling también entonces hay menos dos ejemplos de sistemas que la afirmación es que han logrado un tipo de de capacidades para un problema muy particular que no es posible de replicar con algoritmos clásicos ¿cuál es la idea? son un poco distintos pero básicamente es un problema inútil por construcción no es tratar de resolver un problema práctico sino un problema cuyo objetivo es justamente poder hacer ese tipo de argumentos en el experimento de Google en particular es un sistema de creo 53 o algo así qubits superconductores con ruido bastante ruidosos también y lo que ellos hacen es que configuran el computador cuántico de forma aleatoria entonces random circuits ¿vale? y y lo que uno puede hacer en ese modelo es usar técnicas de complejidad computacional para decir que muestrear por la distribución de probabilidad de la que muestre ese dispositivo no es posible hacer con un computador clásico excepto con un tiempo que crece exponencialmente es bastante técnico cómo poder argumentar eso aún en la presencia de ruido pero básicamente es que hay una componente ahí que es como fuera de ruido que eso es lo que distingue es lo que hace difícil esa es la parte que el algoritmo clásico no es capaz de replicar entonces es una demostración que está muy optimizada para hacer ese tipo de afirmaciones por eso hay otras personas que no le ponen mucho énfasis hacer eso porque es un problema que por diseño es inútil pero justamente por las propiedades que tiene permite hacer argumentos matemáticos muy sólidos de por qué justamente lo que hace ese dispositivo no es posible de replicar la forma que me gusta interpretar este tipo de resultados es que señalan un nivel de madurez de la tecnología si se necesita tener un número grande de qubits y de suficientemente alta calidad para poder hacer ese tipo de afirmaciones que es muy difícil de lograr entonces el hecho de que sean capaces de llevar sus dispositivos a ese nivel es una muestra de que se ha hecho mucho desarrollo pero es una es una zanja supongo muy grande entre ese tipo de problemas a resolver un problema práctico porque los problemas prácticos normalmente tienen algo más de estructura que los algoritmos clásicos pueden explotar y son más difíciles de llevar a cabo y donde el ruido es mucho más problemático pero esa es la idea es una es una tarea de muestreo muestra sobre una distribución de probabilidad que es compleja de tal forma que aún en la presencia de ruido replicar eso con un computador clásico no es posible y se programa de forma completamente aleatoria tenemos a Nicolás con otra pregunta Nicolás Iguaran hola muy buenas tardes Juan Miguel muchísimas gracias por la por la charla estuvo increíble gracias yo tenía una pregunta quizá pues tú estás enfocado en software y si no estoy mal la tolerancia a las fallas pues se corrige con software más o menos cuánticamente con los algoritmos cuánticos cómo sería muy grandes rayos la tolerancia ok no sé si sea correcto decir que se corrigen errores con software como tal pero sí es cierto que que es es un método abstracto es una serie de diseño y de operaciones y de de procesamiento de los resultados que permiten hacerlo entonces de pronto depende de que interpretemos como un software pero es más correcto pensarlo como un algoritmo de cómo se corrigen es difícil pero la idea es fundamentalmente usar redundancia entonces existe la noción de qubits lógicos y qubits físicos los físicos son literalmente los que existen en el laboratorio pero la idea es que juntando muchos de esos qubits físicos se puede efectivamente codificar un qubit lógico la forma más simple que es muy mala por cierto es con repetición entonces por ejemplo si tenemos 10 qubits lo que decimos es que el estado 00000000 de todos los qubits es como el estado cero del qubit y el estado 1111111 de todos los qubits es como el estado uno lo que esa redundancia permite es que si digamos hay un error que cambia el estado de uno de los qubits por ejemplo 0001000 en principio es posible detectar que eso ocurrió y después preguntarse algo así como cuál es mi estado lógico entre todos ceros y todos uno que está más cerca al más cercano entre todos ceros entonces corregimos esa es la idea principal pero lo que acabo de escribir es la versión más básica y mala pero es ideas muy similares que lo que sucede en la teoría de corrección de códigos clásica que por ejemplo utilizamos para comunicarnos ahora mismo y en últimas es redundancia los problemas más grandes son dos el primero es que ese tipo de sistemas de algoritmos de corrección de errores requieren la habilidad de medir lo que se llaman síndromes de errores en algunos qubits adicionales que me dicen si hubo un error o no y luego rápidamente corregir entonces son algoritmos que requieren medición y luego operaciones que dependen de ese tipo de mediciones que se hacen eso es más difícil de hacer porque hay que hacerlo muy rápido eso es uno de los problemas el problema aún más grande es que es la diferencia entre corrección de errores y fault tolerance es que si todas las operaciones que hacemos tienen errores entonces no siempre es posible corregir supongamos que lo que yo digo es que ah bueno si ocurre si tengo una medición que me da un síndrome de que ocurrió un error lo que yo hago es que aplico una operación que me recupera el estado correcto pero esa operación tiene ruido entonces termino con ruido y de hecho ese ruido se puede se puede propagar por todo el circuito entonces hay otro nivel aún más grande en el que no solamente son los estados que tenemos que corregir sino que tenemos que corregir la implementación de las operaciones pues incluso las operaciones suceden en un espacio lógico también que lo hace bastante más complicado y al final lo que sucede es que hay lo que se llama un threshold un límite supongo es la palabra en español que dice que si para un algoritmo específico de fault tolerance si los errores por cada compuerta están debajo de ese límite en principio es posible corregirlos de tal forma que se pueden suprimir hasta cualquier nivel deseado pero eso requiere que sean muy altos los niveles de fidelidad o sea muy bajos los niveles de error y la habilidad de hacer operaciones sobre muchos qubits de forma aún más difícil que los usuales entonces por eso es que han habido aún todavía estamos sin una demostración completa de incluso en un uno o dos qubits un algoritmo completamente capaz de tolerar errores porque los algoritmos son bastante complejos y tienen también requerimientos muy altos del tipo de propiedades que los sistemas físicos deben cumplir pero esto es un área entera de investigación no hay un equipo en Senadud dedicado a esto hay décadas de trabajo al respecto entiendo Juan Miguel muchísimas gracias bueno tenemos a Juan Pablo Salas buenas tardes Juan Miguel pues primero que todo muchas gracias por la charla y por la demostración también del código yo tenía una pregunta que no sé si quizás pero si quisiera saber si tú nos puedes contar acerca de cómo es el camino de un que se va por la industria en vez de la academia porque creo que ya todos tenemos como muy claro digamos los pasos a seguir para seguir como académicos pero yo no sé si digamos como que hay formas de uno saltar directamente la industria después del pregrado si necesariamente se requiere como un postdoctorado un doctorado perdón ok hubo un poco de corte pero la pregunta en general es cuál es el camino que lleva a trabajar en la industria cierto y que qué tipo de información puedo dar que pronto no es tan claro como el trabajo académico bueno primero no crean que el camino académico es tan claro tampoco no lo subestimen pero es una pregunta que muchos científicos se tienen que hacer en algún momento es dónde voy a trabajar en qué voy a trabajar yo puedo compartir mi perspectiva personal la primera es que la la distinción entre la academia e industria es muy problemática yo creo que al final de cuentas hace más daño que ayuda es como muchas de las categorías que nos ayudan a hacer sentido del mundo pero que no siempre son útiles los hombres y mujeres Colombia y Argentina en Canadá a veces es mejor como simplemente quitar esas barreras pensar en qué es lo que tengo enfrente entonces yo yo personalmente veo muchas especialmente en la computación cuántica muchas similaridades entre la industria y la academia y si no tuvieran esas etiquetas hasta ni nos daríamos cuenta de la diferencia en muchos casos pero eso eso es en particular en computación cuántica es algo que te quise describir con esta diapositiva si están trabajando en en otras áreas cierto en cosmología o algo más fundamental no siempre existe una industria alrededor mi mi consejo es es el siguiente yo pensaba que lo que las herramientas que un físico en particular debía tener es bueno capacidad escrita y oral para comunicar las ideas conocimiento de la ciencia conocimiento matemático y ya pero no es cierto también hay que saber programar eso creo que se entiende más y más que la capacidad de de escribir buen código es fundamental de hacer muy buena ciencia y ocurre en todas partes tener esa componente abre un montón de puertas en términos de trabajo vale y la realidad es que hay sobre todo a nivel mundial yo no soy muy familiarizado con 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 las cosas en Colombia en ese sentido el mercado laboral en Colombia para científicos pero en un sentido global hay mucha demanda para el tipo de de cualidades y capacidades que tienen los físicos y otros científicos en general entonces en realidad es hay varias oportunidades la forma en la que yo recomiendo es que tengan una mente abierta de pensar con a profundidad de cual es el ámbito que más se compagina con lo que ustedes quieren ser y con lo lo que son también cierto y entender que hay muchas oportunidades de tener un trabajo que es enriquecedor que es importante y de impacto más allá de la academia y eso incluye yéndose más allá de física y trabajar por ejemplo en ciencias de datos o también considerar hacer el mismo tipo de trabajo científico pero en un ámbito industrial como en particular es posible en computación cuántica pero lo más importante siempre es ser muy buenos en lo que hacen si ustedes son se entrenan y tienen un portafolio de que demuestra su excelencia en lo que han hecho eso es la forma más poderosa de abrir puertas para hacer cualquier cosa bien bueno Juan Miguel bueno hoy tuvimos bastantes preguntas es un lujo y es muy 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 chévere entonces eso muestra lo interesante que fue su charla nuevamente mil gracias por colaborarnos con esta actividad y pues esperemos tenerlo de vuelta en nuestra institución de vez en cuando sí espero volver a Colombia pronto también ya veremos ya sea así o en presencia vamos a ver cómo 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 viene el 2022 sí bueno mil gracias también si quieren y y bueno buena buena tarde buena noche por allá en en Toronto y a todos ustedes muchas gracias pues